Con una mirada al pasado Un día como hoy, pero de 1595, se concede a la provincia dominica de Oaxaca su independencia de la provincia de Santiago de México, nombrándosele de San Pedro Mártir. En 1945, México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas, y hoy se celebra el Día del Ferrocarrilero. Gracias por ver el video.